para hacer buenos días con la goma meteremos los dos pies dentro de la goma pasaremos cabeza por la goma mucho cuidado con dejarla muy en el cuello intentamos apoyarla más o menos la parte baja de cuello nos ponemos de pie y desde ahí haremos buenos días vale la parte técnica es igual que la de buenos días no tiene mucho misterio